Estamos acá en el patio al aire libre, estamos cómodos acá en el cuartel de bomberos. Vamos a hablar con Andrés, con Lisandro. Andrés es el subjefe. Andrés, diste la bienvenida hoy en nombre de todo el cuerpo activo, Comisión de Bomberos. Hoy la Regional Quinta tiene su presencia con un montón de cuarteles, con mucha capacitación en nuestra ciudad. Sí, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al cuartel, gracias por estar. Y sí, hoy aquí en San Genaro, en nuestro cuartel, se dicta el curso de materiales peligrosos para todos los cuarteles que tienen su alumnado dentro de la Regional 5. Así que bueno, aquí estamos con mucha actividad en lo que resta el día de hoy. Y parte del día de mañana que se va a prolongar hasta pasado el mediodía. Sí, tenemos la presencia de unos 40, 40 y algunos chicos que es el alumnado de dos niveles. Primer nivel y segundo nivel. Los primer niveles están haciendo el curso para bomberos. El segundo nivel para suboficiales. Y la Regional 5, bueno, le integran unos 14 cuarteles de bomberos. Y tenemos la asistencia de aproximadamente 10 cuarteles. Lisandro, ¿qué actividades van a desarrollar? En este momento hay capacitación, planta baja, planta alta. ¿Habrá actividades también, lo he informado, hacia la municipalidad después de medianoche? Sí, así es Mario. Buenas tardes primeramente. Bueno, por la tarde en el día de hoy van a estar haciendo toda la parte teórica. En planta baja, como vos mencionaste, nivel 1. En planta alta, nivel 2. Después de medianoche va a haber un simulacro donde van a participar ambos niveles. Obviamente que segundo nivel al mando de la situación. Y mañana va a culminar, sí, con lo que hará este de teoría, evaluación. Y será finalizado el curso. Lo de hoy a medianoche, madrugada, bueno, la gente obviamente que ya tiene conocimiento. Es un simulacro, es una situación real, entre comillas, en estos manejos de sustancias peligrosas. Que me decía que es un tema muy complejo, con mucha terminología. Y que requiere mucha capacitación. Sí, así es. Es un tema bastante extenso. Dentro de todo, quizás podemos ir de lo más complicado, de los temas que tenemos como bomberos. Mucha terminología, mucha teoría. Y bueno, la práctica que van a realizar va a ser simular un accidente, sí. Entre un camión, cisterna y un minibus. Y los trabajos que se van a efectuar van a ser de rescate. Creo que van a trabajar con un producto simulando que es amoníaco. Andrés, y te saco de esta capacitación. Hoy a las 8 de la mañana sonó la sirena en los bomberos. ¿Cuál ha sido el motivo de la misma? Bueno, el motivo es por incendio en el basural, zona oeste. ¿Por qué la sirena? Bueno, porque el llamado al cuartel de bomberos fue un poco diferente al resto. La información era que el fuego se había propagado. Y que estaba llegando a muy pocos metros de una casa. Con alto riesgo de incendio. Y que en el lugar se encontraba una persona sola. Entonces, bueno, ante esa situación, obviamente bomberos no dudan. Toda la alarma para ir con la mayor cantidad de gente posible. Bueno, llegamos al lugar. No era tan así, pero sí, había importante cantidad de fuego. Y bueno, pudimos controlarlo prácticamente en su totalidad. No extinguirlo porque en realidad el basural es muy difícil. Hay que trabajar con maquinarias y mucha cantidad de agua. Pero en este caso, solucionamos el problema en el momento. Jefes, jefes, bomberos, aspirantes, integrantes de la Comisión Directiva de la agrupación de bomberos de nuestra ciudad. Buenas tardes a los que no son de nuestra ciudad. Es un honor darles la bienvenida a todos. La agrupación de bomberos que forma parte de esta región 5. Según tengo entendido, únicamente, comandante, si me equivoco, hoy se van a dar dos cursos de dos niveles. Uno para aspirantes a bomberos y otro para aspirantes a suboficiales. Que va a estar a cargo del comandante Caunas Canelo, a quien también quiero darle la bienvenida aquí a nuestra ciudad. El título vencido que seguramente va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, finalizaré esta noche con una práctica que, bueno, ojalá el tiempo lo complica. De todos modos, decía que esté como esté en las condiciones climáticas, lo van a hacer de todos modos. Éxitos en la práctica de esta noche. Agradecerles a todos por la labor que desempeñan los bomberos voluntarios en toda la provincia de Santa Fe. Digo en la provincia de Santa Fe, porque conozco el trabajo que hace, seguramente lo deben realizar en todo el país. Particularmente a nuestros bomberos, agradecerles y pedirles disculpas, porque, bueno, permanentemente sufrimos las consecuencias de incendios en los basurales y siempre estar a disposición. La verdad es que ya nos da vergüenza, pero, bueno, queremos agradecerles siempre estar a disposición. Éxitos en este curso y seguramente va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Felicitaciones y adelante. Señor Intendente, Intentores, Congredos, Aperantes, Comisión Directiva, buenas tardes y bienvenidos a este nuestro papel. Congredos, nosotros recibimos y vamos a tratar de atendernos de la mejor manera posible. Vamos a hablar de discurso, lo que normalmente decimos. Vamos a aprovecharlo, afuera, tenemos gente muy capacitada, una de las mejores capacitaciones en arriba del Chile del país, así que aprovechémoslo en los dos caras de primera y aprendamos todo lo más posible. Es el tema, yo creo que de lo más completo dentro de lo que es el bombero militar. Son todos los temas muy importantes, ¿verdad? pero en los diez materiales encierra un poco de cada cosa y por eso creo que lo hace más importante que él. O uno de los más importantes. Agradecerles la presencia de todos ustedes y bueno, decirles que estamos a su disposición durante todo el día de hoy y lo que restan de hoy y el día de mañana. Cualquier cosa que necesiten, a cualquiera de nosotros nos hace llegar muy difícil. Que tengan una buena historia, muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes. Agradecerles a la asociación de bomberos militares de San Penaro por darnos la posibilidad de participar en esta capacitación y pedirle a todos los chicos que me afinan desde su oficina y que aprovechen hoy al máximo la capacitación ya que la provincia de Santa Fe es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo y más graves. Así que esta capacitación no la dejen como un tema menor sino aprovechen toda la información que le brindan los instructores sáquense todas las dudas porque es uno de los problemas que estamos teniendo a cotidiano en toda la provincia y se está trabajando bastante y nos pone un ritmo en nuestra vida. Salir adelante de esta emergencia depende del conocimiento que tengamos. Así que aprovechenlo y después hay que continuar en la capacitación. No, 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 no. Sí, no, 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 no.